Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video y nos encontramos en el maravilloso mundo de P.K.X de hermanitos Que tal maravilla chicos, nuevo episodio disponible Y en esta ocasión traigo un video bastante epico y es que se han filtrado las imágenes de las nuevas armaduras de la nueva actualización Así que las vamos a comentar en este caso, así que hermanitos recordar para más videos epicardos Un pedazo de like en este video y muy importante suscribiros al canal Dicho lo dicho, pues vamos allá Lo primero, se ve muy guapa esta casa, eh, si, si, quiero ver su perfil, no se me da mucha curiosidad ver su perfil A ver, uuuh, mirad esta foto, que foto más rara que si Vale, tiene ahí, hostia, a esta persona le gustan las cagotas al parecer A esta persona le gustan las cagotas, like porque me hizo gracia la foto A ver, ahí están sus fotillos, un poco rarillas Bueno, bueno, bueno Mirad, mirad, mirad Bueno, bueno, este hombre tiene todos los maquillajes al parecer Se ha robado todos los maquillajes de P.K.K.A. pero bueno El punto, chicos Eh, fotos bastante graciosillas, la verdad Que podemos analizar todos los días El punto Eh, sin más chachere más preámbulo, hermanitos Vamos rápidamente a nuestro setup Para comentar las armaduras que se han filtrado Así que chicos, sin más chachere más preámbulo Vamos por las armaduras Hermanitos Ya estaríamos aquí con las nuevas armaduras Como podéis ver, serían estas dos Que ya se había filtrado lo que venían a ser las zapatillas Obviamente, o sea, lo único que habíamos visto serían las zapatillas Y esta parte baja de las rodillas De listo, no habíamos visto nada de las armaduras Así que, bueno, pues... Están bastante curiosas, la verdad Como podemos ver en la primera armadura de la derecha Pues vemos que todo es súper al estilo del robot gigante Se puede ver claramente en el pecho Que está como en la entrada del robot gigante O no sé si sea yo Pero se me hace como un aire del robot gigante Porque tiene casi los mismos colores Y tiene como el mismo estilo También podemos ver su casco Que es un casco estilo futurista Pero es muy futurista Así que, bueno, está bastante interesante Y la siguiente armadura, chicos Sería esta que sería más moradilla O sea, más como estilo femenino, al parecer Y, bueno, pues... No está mal tampoco También tiene este estilo como de robot gigante Porque tiene como una especie de puerta Pero sería como la versión femenina Así que, bueno, no está nada mal tampoco Habrá gente que le guste Así que, hermanitos Hacedme saber en los comentarios Cual de estas armaduras es su favorita Y, bueno, yo escogería la derecha La verdad, o sea, me gusta un poquillo más Así que nada, chicos Y al parecer, ¡ojo! Porque en esta imagen Se podría filtrar el poder Que efectivamente sería el de volar Porque mirar en la parte de atrás De esta armadura Podemos ver una especie de jetpack O sea, podríamos volar con esta armadura Al parecer, por un cierto tiempo Así que, bueno, está bastante curiosa Así que, hermanitos Enseñando las armaduras Regresemos al maravilloso mundo De P.E.K.A.K.E. Hermanitos Ya estamos aquí de regreso Bueno, bueno, que de repente No sé salir de la habitación Y me choco contra la pared O sea, horas muy buenas La borrachera Que no, que es broma Tomar alcohol es malo, hermanitos El punto ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, sí, 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 sí Que se ha visto claramente En la armadura amarilla Que tiene una especie de jetpack O sea, se podría volar O sea, es mi teoría Bueno, también es la teoría de mucha gente Pero se podría confirmar, chicos Sí, sí Se podría confirmar claramente Así que, nada, hermanitos Ahí estamos dándole Bueno, pues Estamos dándole descanso No comida, sino descanso A Rino King Bueno, es Rino realmente No es Rino King Así que, bueno, chicos Pues eso Vamos a dejarla ir durmiendo Tranquilamente Vale Ahí está, perfecto Y, bueno, pues nada Mientras Rino King duerme Yo también vengo aquí A descansar un poco Porque estoy un poco cansado Mirad, qué guapo El cuarto de lujo Está muy chulo Realmente es uno de mis cuartos favoritos De los que he tenido Está muy guapo Así que, bueno, chicos Dicho lo dicho Pues, nada Rino King Sigue durmiendo Bueno, quedó Rino King Feli King Es Rino Es que los confundo Porque tengo un Rino King Y tengo un Rino Y los confundo mucho Pero, bueno Este es el punto El punto es que Rino se va a levantar Y vamos a poder jugar rápidamente Un parkour Sini Bodini Que hoy estoy motivado, chicos Hoy Hoy me levanté motivado ¿Qué es esta persona sacándome fotos? ¡Ey! Esto va la foto sin permiso Cagotas por ahí Todo el mundo cagotas Cagotas por aquí Ahí está el troleo Ahí está el troleo Ahí está el troleo Ahí está el troleo Le troleo Le troleo la foto Vaya troleada Pero bueno Y esta persona sacándome fotos Troleando a la otra persona Es muy gracioso, chicos Es que no para A mí No creo que vaya a poder tomar la foto Realmente Porque le estoy troleando un montón Soy Feli Troll ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, no No, no Me equivoqué Lo siento Es que estoy Soy muy troll ¿Qué por qué me equivoco de botón, bro? Hermanos Esta persona no va a parar No va a parar, bro Halloween Pero para ya Que Halloween ha pasado Se muchos meses Oh, ha parado, ha parado Vamos a ver la foto Vamos a ver la foto, chicos Quiero reaccionar Quiero reaccionar a la foto Que ha subido No la ha subido Le hemos troleado Ja, ja, ja Soy Feli Troll Sí, soy Feli Troll Y soy tan troll Que no te dejes Tomar la foto Pa, 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 pa Halloween Ya se acabó el Halloween Sí Ah, sí Bueno, chicos A ver ¿Qué se ha hecho Halloween? ¿Quién ha entrado en mi casa? Pues la troleo Es que estoy muy troll La verdad Entra La saco Porque soy muy troll A ver A ver si vuelve a entrar A ver si vuelve a entrar Sí, sí A traería a entrar De la casa Pero ya paro, chicos Que soy muy troll La verdad Ya paro, ya paro Pero bueno Vamos a conseguir por aquí Arriba Pero ¿Qué pasa? Arriba ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Maravillas que la pasa El punto, chicos Vamos rápidamente Por una partidilla De parkour Vale Vamos allá, hermanito Let's go to party Vámonos Hop Hop Vale Así que nada Creo que no vi record En el server La verdad O sea Si no Estoy muy seguro Pero creo que no hay record Del server Por lo cual Pues Está bastante facilillo Tener un buen tiempo En el server La verdad O sea Si no hay competencia Pues nada A ver Obviamente Si llegamos Mirad O sea Nadie ha hecho Una partida de parkour Ah, sí, sí, sí O sea Hay una persona Sin nombre Que ha hecho 48 segundos ¿Por qué no tiene nombre Esa persona? Hmm Un nuevo misterio, chicos ¿Por qué pasan cosas Tan raras? O sea Literalmente Es una persona sin nombre Que ha hecho un puntaje O sea No tiene sentido ¿A que sí? Por lo menos Debería tener un Un punto Por lo menos Pero es que no tiene nombre Vaya Misterio Hermanos De la vida Nuevo misterio Pero bueno Vale Si nos salto El puntillo Por aquí Bro Pero Mil años Para pillar un punto Feli Bro Mil años Para pintar un punto Bro Eh Ahora es cuando Quiero llorar muy fuertemente Chicos Ahora es cuando Quiero llorar muy fuertemente Y no se ha bugueado Bro Y no se ha bugueado No tengo velocidad No se ha bugueado Hermanos No se ha bugueado Tenemos que buguear Tenemos que buguear Para tener Super velocidad Tenemos por aquí Pillaros esto por acá Pipupa Nos llevamos esto rápidamente Nos llevamos esto por acá Hermanos No se buguea Chicos No se buguea Bro Pero bugueate Por favor Bugueate A ver Voy por el anillos Ahí está Rápidamente Buah Chicos Yo solo quiero que se buguee Hermanos Quiero hacer un buen puntaje Sigue teniendo O sea No sigue teniendo Nombre Pues curioso La verdad Bastante curioso Hermanitos Vale Va 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 Intentará ser Un buen tiempo Sigue Vamos allá Vale Saldamos por aquí Aguantamos Perfecto Vale No pilla el punto No Pero por qué Se cae de la oreja Del zorro No lo entiendo No me lo puedo creer Y se la pega Lo último Chicos O sea Alguien está Alguien está viendo Que no he llegado Ni una vez a la meta Porque a mí no me parece Normal esto A mí no me parece Nada normal Hermanos Y ojo que al parecer No se ha bugueado Y no me ha dado velocidad Ojo que al parecer No se ha bugueado Y no me ha dado velocidad No No está bugueado Chicos No está bugueado Para nada No está bugueado Para nada Chicos No No está bugue No sé qué le pasa A P.K.Q.D No sé si haya actualizado El bug Pero no me está dando velocidad Y eso no No me termina a mí De convencerla La verdad No me termina a mí De convencer eso Pero bueno Vamos allá Vale Vale Va 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 Creo que ya Está bugue Uff Llegamos al límite Vale Llega Uff Uff No No te la pegues Aquí aguanta Y salta Perfecto Y llegamos Por fin Con 16 segundos Chicos Madre mía Que no llegaba La mitad Bro Que no llegaba La mitad Pero bueno Lo hemos conseguido Chicos Que es lo importante Vamos que nos vamos Va 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 Intentar hacer un buen Tiempo Ya para despedirme Del episodio No llego Aguantamos ahí un poco Saltamos Vale Y llegamos Con 15 segundillos Vale Cada vez mejoramos Un poco más Así que yo creo Que está la buenísima De las buedas Vamos allá Vamos Empuje por aquí Perfecto Vale Aquí aguantamos Empuje por acá No llego Bro Me quedo corto Hermano No tiene sentido Chicos Como es posible Que me pueda llegar A quedar corto ahí Hermano No tiene sentido Chicos De verdad lo digo No tiene ningún tipo De sentido Se ha desbugueado Se ha desbugueado Pero bueno No pasa nada He hecho el record Del server Que es lo importante Como puedes ver Chicos Felikin Primer puesto Con 15 segundacos Nada mal Así que bueno Chicos Espero que les haya Encantado Un montón El episodio Recordar Suscribiros Activo La campanita Seguirme En todas Las redes Sociales Que están Por allá Abajo En la descripción Y ya está Chicos Recuerda Yo soy Felikin Chao Chao